До von... lleva esta f testo e q uf e q u t e q u f e q u u f e q u too E q u k Quo pregunta e q u q u e d этот 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Are you? No. No. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Start. 1, 2, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8